¿Eh? ¿Cómo va? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y qué tú tienes que decirle a la juventud de Sevico ahora que se encuentre en Ligo, aquí, como viene a estos negocios aquí abajo, bebé? No, yo le digo a ellos que si le dieron, me va a tener que dar a mí porque fue por mí que le dieron. Fue por mí. ¿Y qué tú estás dispuesto a hacer por Fernandito, pum? A ver que matarme a mí. ¿Y qué tú tienes para enfrentarse si alguien aparece? Yo no tengo nada, pero fue por mí que le dieron. ¿Y ese machete? ¿Qué es eso? Va a pelear, va a pelear. ¿Y qué tal? Vamos a enfocar esa vaina, ¿qué es lo que tú tienes ahí, pum? Un machete. Anda, al día. ¿Y quiénes fueron las personas que apoyaron a Fernandito? Un tipo de Palmaj. ¿De Palmaj? Sí. ¿Y para quién tú tienes ese machete? ¿Ellos están por aquí? Palmaj, Palmaj. ¿Tú vas a pelear para Palmaj? Ya. La vaina es positiva, la vaina es positiva. Yo tengo que hablar con Moracho para meterlo a verlo. Pues está bien entonces, Fernandito. Está todo. Dale tu saludo a la gente de Rincón Cevicano. Ya, ya. A Hugo, tu primo, que es fanático de la página. Yo no tengo que ir a este brazo, pues yo digo que Cevico, porque yo peleé por todo el mundo. Bueno, pues está bien, esto es desde aquí, de Cevico. Fue un incidente que hubo, hay un muchacho ahí herido. Yo no tengo miedo. Gravemente. Esto no es una chelcha, esto es en serio. Oye, oye, oye. Luego sabrán los detalles. Oye, no les pares, yo no tengo miedo. Ya, da, 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 bong. Oye, ya, da, da, bong.